El super perro Labrador Retriever, ese perro más popular de todo el mundo. Originario de la isla de Labrador en Canadá, tiene una alzada de hasta 59 centímetros de altura a la cruz, de tamaño mediano y con un peso máximo de 42 kilos. Pelo liso, viene en tres colores, amarillo, café y negro. Con una cabeza y un cráneo que deben ser anchos, con una boca y unas mandíbulas potentes. Es una cola tipo remo y recordemos que en sus patas tienen entre sus dedos una pequeña tela que les ayuda a remar en el agua. Son de una buena disposición y un ánimo muy ágil. El Labrador Retriever es un perro recomendado para las familias, para los niños. Es un perro que te va a pedir algo de ejercicio y que muda de pelo también. Muy bien amigos y no olviden suscribirse a este sub canal, da clic en la campanita y compartir nuestros videos. Gracias y hasta pronto.